Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto Para florecer caricias entre las aguas del canto Alguna vez esta tierra fue el libre canto del agua Un murmullo limpio de auroras en las cuchillas del alma En su antigua platería se reflejaba la vida Con los suspiros mojados de la lluvia prometida Hoy se enturbia su destino, ven cascadas peligrosas Rumbo a la noche que ensucia su estrellita rumorosa Salvemos nuestra alegría salvando el agua y la rosa Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto Para florecer caricias entre las aguas del canto Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto Para florecer caricias entre las aguas del canto Junto al pájaro del viento la madre naturaleza Puso el agua entre las piedras y bendijo su pureza Si no cuidamos la esencia del paisaje más querido Lastimaremos al niño y al mundo donde ha nacido Hoy se enturbia su destino, ven cascadas peligrosas Rumbo a la noche que ensucia su estrellita rumorosa Salvemos nuestra alegría salvando el agua y la rosa Hoy se enturbia su destino, ven cascadas peligrosas Rumbo a la noche que ensucia su estrellita rumorosa Salvemos nuestra alegría salvando el agua y la rosa Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto Para florecer caricias entre las aguas del canto Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto Para florecer caricias entre las aguas del canto Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto Para florecer caricias entre las aguas del canto Que vuelva a vivir el hombre después del miedo y el llanto